En su lado, por ahí, tal vez un gesto diferente Un universo por venir Quizás un verso que me abriga Tienes un algo especial Tal vez un modo tan latente Un horizonte, un existir Algo que fascina Algo que me anima Eres tan distinta a todas A los ojos de mi mente A todo lo que ya viví Eres una puerta abierta Un refugio a mi conciencia A todo lo que puedo ver Tienes un algo por ahí Tal vez un mundo diferente Un ángel tierno, una emoción Algo que fascina Algo que me anima Eres tan distinta a todas A los ojos de mi mente A todo lo que ya viví Eres una puerta abierta Un refugio a mi conciencia Todo lo que puedo ver Eres paraíso para mí Un gran hechizo me fundí En tus cabellos, en tu corazón Eres tan distinta a todas Eres tan distinta a todas A los ojos de mi mente A todo lo que ya viví Eres una puerta abierta Un refugio a mi conciencia A todo lo que ya viví Eres una puerta abierta Un refugio a mi conciencia Eres una puerta abierta Eres tan distinta a todas A los ojos de mi mente Eres una puerta abierta